Ahí viene, ahí viene, ahí viene la cuchilla, ahí viene la palanca, la cuchilla y la palanca, se me sube a la cabeza, se me va a los hombritos, se me va a la cintura, se me va a la cintura, se me va a la cintura, se me va a las rodillas, se me va a los piecitos y se me nea, y se me nea. Y ahora levanten la mano los que le dicen a la mamá y al papá que los quieren mucho, ¿todas cuánto lo dicen? Cada día, todos los días le decís a tu mamá, ¿y qué contesta la mamá o el papá cuando le dicen yo los quiero? Que a ellos también. No, chugina, levántense, ya ahora le levantaste. Chugina, ya ahora le levantaste. No, chugina, ya ahora le levantaste. Voy, levántese. Voy, voy, levántese. Voy, voy al trabajo. Voy, voy, ¿qué quiero hacer? Voy. 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 Voy.